¿Qué estás desmayado? ¡Chinet! 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 ¡A punta pala! ¡Muy buenas! Nos hemos desganado chavales, acabamos de salir de currar. Estamos en Benissa, que mañana vamos a hacer la ruta que nos quedó pendiente con nuestro amigo Dani de aquí de Benissa. Así que siempre está lloviendo. Siempre está lloviendo. No sé qué pasa en esta zona. O es inundación o es viento. Siempre lloviendo. Mañana marcan rachas de 30 km por hora. ¿No lo sabías? Nosotros vamos a 30, ¿no? Mejor explicado imposible. Bueno, chicos, aquí el trozo que falta se lo ha echado Manu en la boca y ya nos queda. Vamos a comer aquí a cenar un chinorris. Y nada, chicos, vamos a esperar a la gente. ¿Viene Óscar al final o no? ¿Viene ahora a dormir? No sabemos nada de nadie. La verdad es que no ha dicho nada. Lo único que ha dicho ha sido el pana pero el pana viene seguro. Muy bien. Pues nada. Chavales, vamos a disfrutar de la cena. Vamos a dormir y mañana nos vemos que nos vamos de ruta, ¿eh? Vamos a contar de carao, de carao. Venga, venga, dan un bocadito para la gente. Venga, chicos, hasta mañana. Venga, chicos, hasta mañana. Buah, chavales. Qué frío hace hoy. Qué pele, ¿eh? Qué pele, qué pele, ¿eh? Por cierto, chicos, meteros en la tienda que tenéis merchandising aquí, Óscar. Mirad qué gorrita de Xtreme. Guapa, guapa, ¿eh? Por cierto, Manu, enseña un momentito esos guantes que te compraste por Aliexpress. Que te vayas. Con calefactor, por favor. Manu, Manu. Te voy a hacer la playa. Siéntame la puerta, tío. Solo quiero que te lo pongas y aprietes el botón. Hazlo por los Xtreme. Póntelo y aprieta el botón. Por favor, Manu. Póntelo. ¿Qué se merece? Póntelo un like. Es muy pesado, tío. Chicos, mirad al nuevo Thanos del mountain bike mundial. Apreta el botón, Manu. Estos no son para bici desgraciados. Ya lo sé, pero tú aprieta el botón. Confía. Dale el botón. Pero yo no va a pasar. ¡Ahí está el Manuel! Tienes tres posiciones, loco. Vale. Otras. Ostias. Y otras. ¡Ole! ¿Qué te parece? Lo que pasa es que con eso el tacto de... Escucha. Es Thanos. ¿Sabes lo que pasa? Que también me lo compré para las ramitas de verano. Eh, chavales. Mi nueva Pontrager Rally. Aquí están mis nuevas zapas, chavales. ¿Qué? ¿Te molan o qué? Es guapa, guapa. También, ¿no? En su gracia. ¡Ese Are! ¿Qué pasa? ¡Ostras, cuánto tiempo! Nada, saluda a la peña que hace tiempo que no te ves. Hola, buenas. Hola a todos. Hola followers. ¿Desde el viaje de verano? ¿Desde verano? Estoy de poca vergüenza. ¿Os dais cuenta la Are! Que clase tiene? Mira que gorro. Are! Es que es un surfer de los de verdad. De los míticos. De la vieja escuela. ¡Ja, ja, ja! Bueno. Vamos a saludar a la gente. ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Hoy sí, ¿no? Hoy sí. Muy buenas, ¿qué tal? Hola a todos. Muy buenas. Javier, ¿qué dices? Bueno, ¿qué? Aquí, macho. Venimos... Venimos, llueve. Venimos hoy, ventolera. Ya te digo. Hemos estado a punto de rajarnos otra vez, ¿eh? Estamos luego. Vamos a flipar, ¿eh? Bueno, chavales. Estamos otra vez en Veniarrés. Hoy parece que sí. Hoy parece que sí. Frío hace, pero... Ayer hacía 6 grados. Hoy estamos a 12, 13. Vamos a subir un poquito. Menos mal. Vamos a disfrutarlo, ¿no? Venga. Pues nada. Bueno. Don Manuel, ¿qué? Los pantalones largos, ¿qué? Ya estamos. No, no. Están de camino. Están de camino, ¿no? Bueno. No me presiones, por favor. Bueno. Vamos de lío. Vamos. Chicos, vamos de lío. Venga, ahora nos vemos. Hasta ahora. Bueno, chicos, empezamos la ruta. Chicos, para Javi parece que ha terminado el asunto. ¿Qué ha pasado, nene? Mira, mira, mira. ¿Quién traía ahí, Javi? No, no. Ha sido, mira, esa roca. ¿La ves ahí? Mira, pero quiero saber qué le ha pasado. No sé qué le ha pasado. Mira, míralo. ¿Qué le ha pasado? ¡Huevos! The new pedal crash. No llevaréis un pedal, ¿no? Yo tengo uno, toma. Ostras, Javier, Javier. Yo quería amarrarte con mi guante. Pedal. Me ha faltado, eh. Bueno, bienvenido al club del pedal crash. No podía ser menos, tío. Sí. Chico que haya. Chico que haya, eh. Uno viene hasta Benissa. Está muy lejos. Pero lo que ha costado. ¿Hay algún bar guapo para este señor? Al lado del coche, de las furgones, sí que hay. Bueno, lo bueno es que de aquí para abajo esto cuesta abajo, ¿no? Está muy lejos el llegar allí. Tirar puesta abajo, por carretera y a la izquierda. Bueno, por lo menos te queda un pedal para llegar. Me quedaran tres. Hostia, bro. Vaya p***, ¿eh? Qué chis la madre. Yo en casa tengo pedales, pero no. Bueno chicos, nos comunican los locales que aquí hay una subida muy difícil. Vamos a ver si lo conseguimos. Voy a darle un poco de espacio a Manu, por si acaso lo pusiera a pie. Vamos a ver. Vamos a ver el pecho. Venga, vamos con allá. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira. Oye, mela. Vamos a ver lo que duro, chavales. bueno, el Manu tuvo que subir el otro día en el Maimú el maimú que guapa está la zona esta mirad que bosque, piedra, losa sube-baja estoy pasando pipa bueno chicos, ya hemos pasado el tramo de subida complicado voy a ver si calo la maldita zapa y dice Dani que aquí hay una senda muy chula, así que vamos a por ella a ver qué tal, por cierto, vaya vistas que tenemos ahora mismo del Peñón de Ifach yu-hu-hu toma buena, dale, buena que conste que no he puesto el estraba hoy creo que voy a plantearme salir sin estraba a partir de ahora lo que pasa es que si no, no puedes ver la ruta que hago ya, no he dicho nada buena, eh muy guapa muy guapa bueno chicos, vamos a subir ahora ahí arriba sí, vamos a subir por la pinada, por una tiralera que suele bajar y esta arriba ok chicos, pues nada yo creo que directamente nos vemos en la gran bajada, ¿no? sí llevamos una subida alucinante mirad el Peñón de Ifach mirad que vistas de Olta guau, el viento, chavales mirad que vistas, eh eso, de ahí ahí está Moraira eso, eh ¿cómo se llama eso? el monte monte del sol, ¿era? la cumbre del sol que ahí termina muchas veces la vuelta a España en subida pues justo detrás igual con la GoPro no lo veis pero sí que se ve Ibiza y mirad que vistas, chicos Peñón de Ifach Sierra de Olta Bernia y Zanhuangos vale, suéltale sigue, 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 sigue claro, claro tú, los enlaces tírales, no te preocupes buena Manu, tío como vas con los guantes de Thanos ah, vale, claro digo, te veo mejor ahora ya 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 Zona espectacular Zona espectacular bonito, eh Manu que no se ve no se ve apenas la senda y aquí te vas para la derecha y hay que dar cuidado es una rama buena 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 curva rampa rampa que bonitas manuel Se encaran bien. ¡Aquí izquierda! Ya, no lo he imaginado. Espectacular. Muy bien el serpa, muy bien el serpa. Chula, ¿no? Muy guapa. Aquí los locales me incitan a que saque por donde vamos a ir, ¿verdad? Esto es mítico, mirad. ¡Planices! Ahora vamos a por ella, ¿no? ¡Vamos! Esto es un rock garden, pero... ¡Al rocaje vivo! ¡Hey! ¡Al rocaje vivo! ¡Buah! Lo que tienen estos. Aquí estos pejos y quédense locos. Me he puesto la cinta. ¡A la piedra o la piedra! ¡Uh! Yo creo... Yo creo... Yo creo que Javi se ha roto el peda. La cosa he hecho para no pasar por aquí. ¡Madre mía! ¡Cuidado con las piedras sueltas! ¡Madre mía tío! ¡Cuidado con las piedras sueltas! ¡Cuidado con las piedras sueltas! ¡Wow! Un rojl Y encima dicen que es super larga. ¡Ja, ja! perdonar si no se ve bien por el tema traqueteo, pero es que esto es son bolos son bolos es continuo estoy aquí, lo que pasa es que Oscar vamos paramos hostia puta tío, loco seguro espera, pues vamos a esperar que vienen más vienen bastante más vale, no dan paso, señores venga gracias la cala, tío, la cala claro, no, no esto es lo que pasa es normal que te tengas que caer la cala vamos, señora, que hemos tenido ahí un percancito el fernandisco también se cae te bala te bala mira, que curva con roca, ¿no? es la subida por aquí, por las piedras aquí, por el interior ¿vale, Manu? vamos espérate que venga se ha quedado el Oscar venga, tira señores, y como estáis viendo esto es, pues eso es muy exigente porque no te deja no te deja estar suelto tiene que estar muy muy ¿no? vamos suelta, bro voy aquí vale vale alto me coloco la gafa, tío que a ese lo paramos vale, Manu vamos, gente seguimos y no se permiten fallos yepa, yepa me cago en vamos, rubia que voy hostia, que curva, loco hostia, tío aquí fíjate tú que me la ha comido entera tío, escucha lo que te digo es que ese pivote ese pivote no se hace fácil esto ya es demasiado magra habrá quien lo hace es que aquí tengo para abajo te quiero dar cuidado o pivotas bien va, va va, va con la llanta y todo con la nube ¿cómo va, Fernando? de puta madre bien, ¿no? muy guapa ¿eh? venga, va hay que hacer clases de pivotaje, tío porque la verdad es que hay unas curvitas que bueno, son bastante bastante cerradas pero si sabiendo un poquito pivotar las haces pero bueno está así está así, hombre y este también ¿no? sí cuidado, Pedro los medios o ¿no? ¡tiempo! ¿no? 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 ¡ay, está así! ¡buena! ¡buena! Buena Ya señores, es así Sube, sube, sube Exigente No te deja Ni un mínimo de error Porque si te caes te hace mucho daño Esta piedra La gafa se me cae para abajo Del sudor Y no veo bien Puta gafa, Fernan Ahí, ahí Ahí, bien Buena Válgame Válgame y válgame Vamos Espérate, espérate un momentí Usted es la gafa, copón Que me dé una mierda Toma Toma ¿Eh? Que barbaridad, tío Me había parado un momentín, eh Espérate Si quieres La puta gafa, loco Esto es una mierda Espera, espera, espera Espera un segundo Está tremenda, tío No, no Es que la puta gafa ¿Sabes lo que pasa? Que se me repara de atrás No las cojo bien de atrás No las cojo bien de atrás Se van bajando poco a poco Y al final, tío Se baja, tío Y no veo Y no ves, ¿sabes? ¿Vale? ¿Seguimos? Vamos a ver lo que aguanta Espera Vamos Bueno, señores Vamos que parece que esto Que ya esto tiene otro colorcito Esto tiene otro color Vamos, rubia ¿O qué? Hola, buenas Qué bueno, qué bueno que eres Qué bueno que eres ¡Vamos! 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 Nos ha pasado de todo Espero que haya grabado bien Porque no sé yo si estaba en buena posición Me había agachado a la cara En la primera curva Me había ido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¿Tira, Manu? ¿Sí? ¡Vamos! 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 Espera, espera Espera Espera, Fernan Bueno A ver si lo pillo ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? ¡Vamos! 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 ¿Esperamos rocas? ¡Vamos, Rubia! ¡Vamos, Rubia! ¡Vamos! ¿Bien? ¡Sí! ¡Qué maravilla, locos! ¡Qué barbaridad! ¡Hostia, pues! ¿Por aquí? ¿Es por aquí o no? Bueno señores, después del portico este... ¡Qué telita! ¡Pero telita! Seguimos, a ver si encontramos el flow porque hoy... ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, Manu! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Ese es Óscar! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡No ha pasado nada! ¡Miren! ¡Qué guapa, tío! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, locos! ¡Está guapa! ¡Está muy guapa! ¡Wow! ¡Está chula! ¡Luvio! ¡Luvio! ¡Vamos! Vamos a notar El poco entreno también Las cosas se hacen, pero Cuando uno está en forma Se hacen más agudos ¡Hostias! ¡Coño! Se pega el tronco Pues nada, no falta nada para que me escupiera Están cerquita ¡Wow! Vamos para la rubia, a ver si lo pillamos Pero estoy desfondado ¡Estoy desfondado! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Ponerme la apagada Para poder ir a la inercia ¡Apága la mano! ¿Yo qué? ¿Qué pasa? ¿Para abajo no pasa nada? y no salva esta y no salva y no salva que bueno, ¿no? me notaría respirar mucho pero es que estoy cansado vamos y no salva 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 a veces sí y no salva venga, venga, que ya estamos calientes y no salva que bonito, que bonito, que bonito y no salva 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 Bueno chicos, llegando a Avenisa, vaya rutón nos acabamos de expulsar chaval, que rutón nos acabamos de expulsar. Grandes los Sherpas eh. Bueno chicos, vamos para el bar Furgo donde dios quiera que nos lleve el viento, que por cierto hace un viento increíble. Y terminamos el vídeo, venga, hasta ahora. Mola, ha costado eh. Bueno, el tiempo, el tiempo. Chavales, el sabor de ciento y pico años, como siempre, lo sabéis. Qué mal puesta eh, qué mal puesta, qué mal puesta eh. Ya te digo, dejad ya mirar de estraba chavales. Anto, 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 ¿dónde estás Anto? Bueno, nada, despedidando el vídeo chicos, ya habéis visto qué rutón y qué espectacular el sitio, espectacular compañía, ganando los Sherpas eh. Espectacular, espectacular el día. Manu, bien hoy, ¿no? Espectacular. Y nada, chicos, nada, como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle ese like, no olvidéis suscribiros al canal y próximamente, espera, 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 próximamente no más rutas y nuevas sendas. ¡Hasta, próxima!